¡Pero nos coleccionan a nosotros! ¡El futuro es muy agradable! ¡Pero no quiero quedarme por siempre! ¡Jugasta! ¡Debemos volver al portal del tiempo encima de mi cabeza! ¿Sabes de lo que hago? ¡Cuidado! ¡Pero nos coleccionan a nosotros! ¡El futuro es muy agradable! ¡Pero no quiero quedarme por siempre! ¡Jugasta! ¡Debemos volver al portal del tiempo encima de mi cabeza! ¡Jugasta! ¡Cuidado! ¡Pero nos coleccionan a nosotros! ¡El futuro es muy agradable! ¡Pero no quiero quedarme por siempre! ¡Jugasta! ¡Debemos volver al portal del tiempo encima de mi cabeza! ¡Jugasta! ¡Jugasta! ¡Pero nos coleccionan a nosotros! ¡Pero nos coleccionan a nosotros! ¡El futuro es muy agradable! ¡Pero no quiero quedarme por siempre! ¡Jugasta! 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 ¡Debemos volver al portal del tiempo encima de mi cabeza! ¡Jugasta! 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 ¡Cuidado! Pero nos coleccionan a nosotros. El futuro es muy agradable, pero no quiero quedarme por siempre. ¡Cuidado! ¡Quiero volver a juntar el tiempo encima de la empresa! ¡Cuidado! Pero nos coleccionan a nosotros. El futuro es muy agradable, pero no quiero quedarme por siempre. ¡Cuidado! 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 Debemos volver al portal del tiempo encima de mi cabeza. ¿Sabes de lo que hago? ¡Cuidado! Pero nos coleccionan a nosotros. El futuro es muy agradable, pero no quiero quedarme por siempre. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Debemos volver al portal del tiempo encima de mi cabeza. ¿Sabes de lo que hago? ¡Cuidado! Pero nos coleccionan a nosotros. El futuro es muy agradable, pero no quiero quedarme por siempre. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡El futuro es muy agradable! ¡Pero no quiero quedarme por siempre! ¡Júbate! ¡Tenemos volver al portal del tiempo a cucharar mis tareas! ¿Sabes lo que hago? ¡Cuidado! ¡Pero nos coleccionan a nosotros! ¡El futuro es muy agradable! ¡Pero no quiero quedarme por siempre! ¡Júbate! ¡Debemos volver al portal del tiempo encima de mi cabeza! ¿Sabes de lo que hago? ¡Cuidado! ¡Pero nos coleccionan a nosotros! ¡El futuro es muy agradable! ¡Pero no quiero quedarme por siempre! ¡Júbate! ¡Debemos volver al portal del tiempo encima de mi cabeza! ¡Sabes de lo que hago! ¡Cuidado! ¡Pero nos coleccionan a nosotros! ¡El futuro es muy agradable! ¡Pero no quiero quedarme por siempre! ¡Pero no quiero quedarme por siempre! ¡Júbate! ¡Júbate! ¡Debemos volver al portal del tiempo encima de mi cabeza! ¿Sabes de lo que hago? ¡Pero nos coleccionan a nosotros! ¡Pero nos coleccionan a nosotros! ¡El futuro no es agradable! ...¡Pero no la quieran hacer dos de nuevo handy!!!! ¡ce feoaeooo ! ¡ON FONCO HONZO! ¡ese z ir ¡cho velo sellad아! ¡ooohhgh! ¡hesto toda es moca tre s ames! ¡pour la pierna de parado! ¡No amo eso!! ¡pamos, pues estamos haciendo dos rosadas enteras! ¡Cuidado! ¡Sobes de lo que quiero! ¡Cuidado! ¡Que nos coleccionan acá, nosotros! ¡El futuro es muy agradable! ¡Pero lo quiero que haremos con siempre! ¡Cuidado! ¡Debemos volver al portal el tiempo encima de mi cabeza! ¡Sobes de lo que quiero! ¡Cuidado! ¡Que nos coleccionan acá, nosotros! ¡El futuro es muy agradable! ¡Pero no quiero quedarme por siempre! ¡Juegos ya! ¡Queremos volver a encontrar el tiempo último de mi cabeza! ¡Cabe que no quiero! ¡Cuidado! ¡Pero nos coleccionan a nosotros! ¡El futuro es muy agradable! ¡Pero no quiero quedarme por siempre! ¡Juegos ya! ¡Debemos volver al portal del tiempo encima de mi cabeza! ¡Pórenselo! ¡Cuidado! ¡Pero nos coleccionan a nosotros! ¡El futuro es muy agradable! ¡Pero no quiero quedarme por siempre! ¡Pórenselo! ¡Debemos volver al portal del tiempo encima de mi cabeza! ¡Pórenselo! ¡Cuidado! ¡Pórenselo! ¡Pero nos coleccionan a nosotros! ¡Pero nos coleccionan a nosotros! ¡El futuro es muy agradable! ¡Pero no quiero quedarme por siempre! ¡Juegos ya! ¡Debemos volver al portal del tiempo encima de mi cabeza! ¿Sabes de lo que hago? ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Ahora que así! ¡Rínanse Puffy! ¡Tengo una idea! ¡Sosténtame! ¡No! ¡No! ¡No!!! ¡No! 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 ¡No!